Va a ubicarse Lord Peluso, The Great Druid. Va a ubicarse La Cambusa. Se ubica Regalito. Va a ubicarse Bliss. Preparándose. Fíjate de brava. Fantástico, ahora es la delantera. Segundo, mira bien esta corta distancia. Por el centro, quiero verte. Más abierta, así sin la pasar. Primer lugar por fuera en la curva de los 900. Segundo, quiero verte. Tercero, mira bien. Cuarto, Regalito. Quinto, Bliss. La sexta ubicación, Lili Marlene. Séptimo, Papacarol. Octavo, Caicura. Noveno, Lord Peluso. En la décima ubicación, por el centro, Feliz Llegaré. Están entrando a tierra derecha. Último, The Great Druid. Regalito por fuera, corta distancia. Mantiene el primer lugar por el centro. Sisi quiere mirar bien por el centro. Van a enfrentar los 400. Regalito en la delantera. Segundo, Sisi Lab. Tercero, Papacarol. Cuarto, Lili Marlene. Quinto, Bliss. Sexto, Feliz Llegaré. Más abierta, Caicura. Regalito en la delantera. Segundo, Sisi Lab. Tercero, por fuera, Feliz Llegaré. Cuarto, Papacarol. 200 metros finales. Regalito sigue en la delantera. Feliz Llegaré por fuera. Corta distancia. Los dos iguales. Feliz Llegaré por fuera. Pasa al primer lugar. Segundo, Regalito. Tercero, Sisi Lab. Cuarto, por fuera, The Great Dream. Mantiene la delantera. Feliz Llegaré. Gana, Feliz Llegaré. Segundo, Regalito. Tercero, Sisi Lab. Cuarto, The Great Dream. Quinto, Papacarol. Sexto, queda Fantástico Dar. Después viene la cambusa, Lili Marlene Bliss. Mira bien, Lor Peluso. Grito final, Caicura. Quiero verte. Qué atención que nuevamente dice presente Rodolfo Doris. Ahora con Feliz Llegaré. Está a ir al Chile. Vuelve a Viña, donde sabe triunfos. Y visita el disco en forma ganadora. Adiviendo de 5,60 para Estúl Los Gritones. Y el corral de Luis Machulás. Segundo, el número 12, Regalito, que reaparecía. Pagando 3 pisos y 40 centavos. También en su cancha. La tercera ubicación para el número 10. Sisi Labba, 3,10. Y era la favorita. Y luego el once de Grey Dream. Reed, que bueno, le faltaron metros. Apareció tardíamente atropellando. Pagando 7 con 70. Séptima carrera. Primero el cuatro, Feliz Llegaré. Segundo el doce, Regalito. Tercero el diez, Sisi Lab. Cuarto el once, The Great Reef. Quinto el siete, Papa Carolos. Ganada por un cuerpo, un cuarto. El tercero a pescueso. El cuarto a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, un minuto, diez segundos. Once centésimas. Preparando. Falti Llegará. Fantástico, Darla en la delantera. Segundo, mira bien esta corta distancia. Por el centro, quiero verte. Más abierta, Sisi Labba. Pasar primer lugar por fuera en la curva de los 900. Segundo, quiero verte. Tercero, mira bien. Cuarto, Regalito. Quinto, Bliss. En la sexta ubicación, Lili Marlene. Séptimo, Papa Carol. Octavo, Caicura. Noveno, Lor Peluso. En la décima ubicación, por el centro, Feliz Llegaré. Están entrando a tierra derecha. Último, The Great Reef. Regalito por fuera, corta distancia. Mantiene el primer lugar por el centro, Sisi. Quiere, mira bien por el centro. Van a enfrentar los 400. Regalito en la delantera. Segundo, Sisi Labba. Tercero, Papa Carol. Cuarto, Lili Marlene. Quinto, Bliss. Sexto, Feliz Llegaré. Más abierta, Caicura. Regalito en la delantera. Segundo, Sisi Labba. Tercero, por fuera, Feliz Llegaré. Cuarto, Papa Carol. 200 metros finales. Regalito sigue en la delantera. Feliz Llegaré por fuera. A corta distancia. Los dos iguales. Feliz Llegaré por fuera. Pasa al primer lugar. Segundo, Regalito. Tercero, Sisi Labba. Cuarto, por fuera, The Great Dream. Mantiene la delantera. Feliz Llegaré. Gana, Feliz Llegaré. Segundo, Regalito. Tercero, Sisi Labba. Cuarto, The Great Dream. Quinto, Papa Carol. Lo sexto, queda fantástico. Sisi Labba.